¡Canticos sin huesas! Por ti seré, por ti seré Yo no soy marinero Yo no soy marinero Soy capitán, soy capitán, soy capitán Baila tú la bamba Baila, baila ya Baila tú la bamba Baila Para bailar la bamba Para bailar la bamba Se necesita una poca de gracia Una poca de gracia Pa' mi patía Allá arriba, allá arriba Allá arriba, allá arriba Por ti seré, por ti seré, por ti seré Yo no soy marinero Yo no soy marinero Soy capitán, soy capitán, soy capitán Baila tú la bamba Baila, baila ya Baila tú la bamba Baila ¡Biam! ¡Otra vez! ¿Again? ¡In English! You wanna dance la bamba You wanna dance la bamba You need to have some moves in your bum bum Just some moves in your bum bum For you, for me And arriba, allá arriba I arriba, allá arriba For you I am, for you, I am, for you, I am I am not just a sailor ¡Biam! I am not just a sailor I am the captain Yes, I am the capitán Baila, allá arriba, allá arriba Baila, shake your bum bum Baila, dance with us Baila, shake your bum bum Let's dance You wanna dance la bamba You wanna dance la bamba You need to have some moves in your bum bum Just some moves in your bum bum For you, for me And arriba, allá arriba I arriba, allá arriba For you I am, for you I am, for you I am I am not just a sailor I am not just a sailor I am the captain Yes, I am the capitán Baila, shake your bum bum Baila, dance with us Baila, shake your bum bum Let's dance ¡Canticos! Pon una canción en tu corazón ¡Vadá! ¡John! ¡Baila! ¡P ti abaj Vadiós Beforeить Pena cardio